Esta fue la pregunta que le hicieron a la Miss Universo Risaralda y así respondió esta reina. ¿Será que fue una de las mejores respuestas de esta competencia o realmente no supo responder bien? ¿Qué opinan ustedes? Si tuvieras la oportunidad de crear una escuela para destacar los valores del ser humano en el mundo de hoy, ¿cuáles serían los tres valores más importantes y por qué? Buenas noches Barranquilla, ¿cómo están todos? Gracias a Miss Universo por darme la oportunidad de estar aquí esta noche. Los tres valores que destacaría sería el amor que proviene de Dios, que es un amor de bondad, de empatía y de solidaridad. El segundo valor sería el propósito y la perseveranza, donde todos tenemos que luchar por nuestros sueños y no importa a qué nos enfrentemos, siempre y cuando seamos objetivos y luchemos por ellos. El tercer valor sería la empatía, como ya lo he dicho antes, que proviene del Señor, donde todos empaticemos y cada uno pongamos nuestro granito de arena para construir esa Colombia unida, esa Colombia próspera que tanto necesitamos y que tantos anhelamos. Pero para ello debemos de conocer la verdad y la verdad viene de Jesús. Gracias. 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 Gracias.